Que tú quieres que piense de ti por lo que me hiciste Que te alaba el gusto, que te felicite, pues mira, pues quién crees que soy Yo confía en ti, te di toda mi vida y ahora me resulta que todo he perdido No más la vergüenza, no gracias a Dios No me explico por qué me engañabas, si es de esa tarde que nos despedimos Llorando dijiste, vuelve mi amor Quiero que escribas de dónde te encuentres, quiero saber si tú aún me quieres Pues eres mi vida y mi corazón Pero ahora que ya te has marchado y cuéntame dado que fuiste farsante Me engañaste como a un pobre tonto, sin saber que tú eras la mujer galante Como fui a creerme de ti, no le entiendo, tal vez fue tu cara o fueron tus besos Destrozaste mi vida y mis ilusiones, mi mujer galante, que Dios te perdone No me explico por qué me engañabas, si es de esa tarde que nos despedimos Llorando dijiste, vuelve mi amor Quiero que escribas de dónde te encuentres, quiero saber si tú aún me quieres Pues eres mi vida y mi corazón Pero ahora que ya te has marchado y cuéntame dado que fuiste farsante Me engañaste como a un pobre tonto, sin saber que tú eras la mujer galante Como fui a creerme de ti, no le entiendo, tal vez fue tu cara o fueron tus besos Destrozaste mi vida y mis ilusiones, mi mujer galante, que Dios te perdone